Estaba rindiendo a mi Y como yo me quedaba durmiendo ahi Y como yo me quedaba durmiendo ahi No es nada el tio, el tio rica es bien Ve el corazoncito Viene el tio mejor el tio Y la rey Hola El corita viene del colegio Un colegio No me importa que sea malo Hola Oye, oye Tu te asustaste Tu te asustaste Tu le pateaba un chile Le pateaba un chile Que paso, que le dijeron Todo bien Todo esta bien Examen del corazon Examen de sangre Toda esta bien Radiografia Los pulmones El corazon Se le bajo la presion La verdad ven el sol No, que tiene un pequeño problema Una pequeña discusion Que me presto?